Bueno, nos vamos hacia La Pulga y vamos a ver que encontramos y vamos a grabar un poquito a ver que pescamos por ahí. Entonces, yo si para hacer agapada de las compras, yo vengo... a ver, ¿qué quieres comprar? Yo voy a comprar un agua de alfalfa. Él viene por un agua de alfalfa y por comida y yo veo... es que me acuerdo, tengo recuerdos así, apagos, de que vendía muchos juguetes de Spiderman, de los promocionales de McDonald's, de Burger King, no de McDonald's, de Spiderman 3. Me acuerdo que había muchos y yo nomás me los quedaba viendo cuando estaba chiquito y no compraba ninguno. Y ya llegamos a La Pulga para ver qué encontramos. Ya tenemos nuestra primera compra del día. ¡Vamos! Bueno, ya, ahí está. pues están como en 10 pesos pero dicen que te dar más cosas con madre entonces a ver qué, ya agarro dos pero a mí no me gusta o sea no me gustó nada lo que estoy viendo entonces, es que es bien piqui es que soy bien piqui para la ropa entonces a ver qué aquí seguimos en travesía por la pulgar qué opinas, va cerca de esto déjame agárralo es una bolsa es una bolsa y acá trae otra bolsa ya recorrimos todo lo que venimos de allá hacia atrás entonces, ahora vamos a hacer lo mismo pero ahora viendo los puestos del lado derecho porque siempre siempre recorremos del lado izquierdo, vemos todo y lo han dejado al lado derecho para que no se despase nada ya habíamos ido a una pulga pero lo grabamos por el subidor no tenemos espacios pero pues ahorita lo grabamos a lo más interesante compremos un ángulo aquí estamos ya bueno mi compra ahorita que estábamos grabando como el teléfono fue una mica me compré una mica para mi teléfono porque la mía ya estaba demasiado rota ¿alguien te lo dio a la hija? algo te me gustó el gusto porque la otra me gustó desde que compró el teléfono si no si no, ya he comprado otro ah, hay muchos tipos de estos bueno, ahí está bueno, pues ya recorrimos muchos locales y nada más hemos visto muchas cosas pero no nos ha llamado nada la atención entonces vamos a seguir buscando vamos a regresar miren, compremos un piglet y pues vamos a ver que más les grabamos ahí nos vemos pues ya recorrimos chorros ya la acabamos pero falta ver ahora del lado derecho igual primero vemos todo ese lado y después vemos todo ese lado pero ahora vamos a comer porque estamos hambrientos y son las 11.14 de la mañana bueno, pues aquí ando yo bien feliz porque por fin encontré mi Spiderman promocional ay, güey yo me voy a caer bueno, bueno por fin encontré mi Spiderman promocional del Burger King es lo que seguramente tú estás buscando o sea un Spiderman promocional del Burger King porque lo que te he explicado que no había juguetes de McDonald's ahí eran del Burger King y ya yo el más feliz me falta como una cuerdita me acuerdo que este tenía como un tipo de la araña ahí pero que la hace ya la encontré estoy feliz aquí comiendo la Gloria y ya con su quesadilla de trombo que rico no oye deja choclo en los lentes y después nos vamos son las son las 12.13 pues ya nos armamos cosas padres en todo esto porque andamos viendo qué más poner y acabo de ir a un lugar a comprar ropa donde nunca había comprado porque no me gusta y me gustaron me gustó ahorita una sudadera y que la compro no abre no pues mientras abre pues ya vamos de salida después de ¿cuántas horas? o cuatro después de cuatro horas estuvo bien estamos cansados tenemos sed ¿tú bien? y está bien con el sol o sea no está estamos como a 9 grados 10 grados pero el sol ¿cómo definirías la búsqueda de hoy? exitosa exitosa yo me siento pleno hoy encontré todo lo que quería encontré mis padres hermanos o sea probabilidad de uno de mil yo opino que estuvo muy bien porque te gustó bueno no te da falta decir lo que encontramos hola pues ahora les vamos a enseñar todo lo que compramos ahora se los va a enseñar ella todo lo que ella compró bueno primero compré este suelo y también me compré solo me compré bueno y luego me compré como espérame como este este suelo pero es como de peluche no sé de borrega ah de borrega eso y luego me compré esto pero está bien cabecito como se ve toquenlo si si cabecito yo creo muy difícil como se ve y luego esta esta carísima y también me compré bueno este me lo compré le compré le compré un piglet te dijimos en el video si y ya esto y yo me compré mi spiderman le estaba diciendo ahorita que es el que exactamente este es el que estaba buscando el mismo donde compró ¿qué compraste? el setor rosa el setor rosa agarre este porque el eje se vea bien astérico este 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 es otro pero está bien padre porque está bien grueso y está muy padre pero eso es todo muchas gracias por este video adiós muy padre nada más todo 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 todo